Hola amigos, ¿cómo están? En este video te quiero contar sobre una duda muy frecuente ¿Por qué me hizo secha babita en sus poas? Si te interesa este tema, por favor, acompáñame al siguiente video Vamos a comenzar aclarando que hay muchas cosas de los seribebés que ciertamente no conocemos del todo Y hay ciertos temas en los que existen teorías, es decir, cosas que pueden ser o no Pero no tenemos suficiente información para poder afirmarlo de manera científica Y en un gimiento o auto-ungimiento es parte de esos temas ¿Has notado que tu bebé hace una especie de babita que fabrica con su boca cuando prueba, muerde o simplemente lame un aroma que les gusta mucho? Es una babita que fabrica de una forma muy peculiar Hay ciertas teorías que vamos a abordar en este video de por qué lo realizan Así que vamos a cada una de ellas La teoría número uno es para poder camuflajearse Imagínate que está tu ericito en un campo Y a lo lejos puede observar una lechuza o un halcón, un águila, un ave de rapiña El ericito, para poderse sentir mucho más seguro, va a tomar un poco de alfalfa de su alrededor Va a hacer una especie de mordidas o lamidas de esta alfalfa para poder crear una babita Posiblemente esta babita sea de color verde por el color de la alfalfa Una vez que la tiene, se va a contorsionar y se la va a aplicar por sus púas Este momento lo realizan para poderse camuflajear de forma olfativa en un ambiente o un entorno muy grande Lo realizan porque tienen un sentimiento de presa Un sentimiento donde un animal más grande posiblemente podría atacarlo Es una especie de camuflaje olfativo para poder pasar desapercibido de sus depredadores El punto número dos, o la teoría número dos, es para mejorar su defensa contra algunos depredadores Déjame explicarte un poquito más Ciertamente en la naturaleza existen algunas plantas con toxinas y venenos que pueden ser mortales para algunos animales Incluso para algunos humanos Sin embargo, el ericito puede llegar a morderlas, a chuparlas y crear una babita Dicha babita se la va a colocar entre sus púas y de esta forma va a poder repeler el ataque de algún animal Pero te preguntarás, oye, si la planta puede ser venenosa o tóxica, ¿no le va a pasar nada al erizo? Y la respuesta es no ¿Sabes que los erizos tienen una sangre muy pesada? Tienen la capacidad para soportar piquetes de algunas arañas y también de algunas serpientes Pero, ¿cómo pueden lograr esto? A través de la adaptación de algunos, y algunos me refiero a miles de años Los ericitos han ido evolucionando para tener en su sangre algunas defensas y algunos linfocitos Que son lóbulos blancos, los cuales pueden pelear contra este tipo de toxinas o de venenos Por ejemplo, han visto muchos videos donde el ericito está peleando con algunas serpientes Algunos escorpiones y otro tipo de arácnidos El ericito es capaz de repeler ataques Incluso comérselo sin tener algún problema o algún efecto por este veneno Así que puede deberse a que algunas plantas puedan tener esa toxina Y el bebé puede usarlo contra sus depredadores El siguiente punto de la teoría número 3 es un poco más romántica Y dicen que los ericitos lo realizan para llamar a sus pares Y a sus pares me refiero al eriza hembra o al erizo macho dependiendo cada caso Puede ser que el ericito tenga una especie de atracción por ciertos aromas en sus momentos reproductivos Por ejemplo, el ericito macho se encuentra cerca de algunas hembras Y para llamar su atención puede colocarse la fragancia de algunas plantas, algunas frutas O algunas hojas que pudieran ser atractivos ante el olfato de la ericita hembra Y de esta forma el ericito macho podría resultar ganador y poder ser el papá de sus eríbebes Esa es una teoría que también se ha estudiado y se ha analizado Para poder identificar el ungimiento en los erizas Y el punto número 4 es por pura diversión Ciertamente los ericitos son una mascota pues muy curiosa, divertida, extrovertida Y además pueden sorprendernos las muchas habilidades que tienen para llamar la atención Y divertirse con cosas que ni siquiera son divertidas Por ejemplo, hemos visto que los ericitos se divierten incluso con conos de papel de baño Es por ello que algunos expertos pueden decir que la teoría número 4 se refiere a simplemente pura diversión Si el aroma le gusta, si el sabor le encanta, pues por qué no ponérmelo en la espalda Ese es el pensamiento de los ericitos en esos momentos Ahora que ya sabes por qué tu ericito se echa babita blanca en sus púas Me gustaría preguntarte, ¿te ha pasado con tu ericito? ¿Por cuál teoría te avientas tú? Puedes decir que la teoría número 1, la 2, quizás la 3 o la 4 Puedes dejarlo en los comentarios para saber cuáles son tus experiencias Y también hacer una pequeña votación entre la comunidad para saber cuál es la opción que más gana Vamos a la sección de las preguntas, donde usted nos deja algunas preguntas en los comentarios de los videos Y de esta forma vamos a responderla de forma muy sencilla y rápida Así que vamos con la primera María Chandia pregunta Hola, ¿cuánta comida le tengo que dar a mi eriza bebé de un mes y 26 días? En esta edad se encuentra en la fase de crecimiento Lo cual significa que tenemos que darle alimento a libre demanda Se recomienda que hasta los 6 meses empecemos a dosificar su comida Mientras está pequeño y está creciendo, vamos a dejar que coma lo que su cuerpecito le pida Axel Jair 4 pregunta Una pregunta, ¿cómo hago para que mi erizo se duerma en mi mano? Justamente estaba haciendo esto antes de tu pregunta Y un punto muy importante es dejar nuestra mano en una posición firme Obviamente es mucho más sencillo si la recargamos sobre una almohada o estamos sentaditos La dejamos de forma muy quietecita Y el solito de una forma muy lenta va a empezar a quedarse tranquilito Y va a empezar a cerrar sus ojitos Si tu mano es calientita también le va a servir mucho Quizá no se alcanza a ver muy bien en la cámara Pero observen como ya cerró su ojito No lo comienza a cerrar Por cierto, vamos a un pequeño comercial Si te gustaría tener un eribebé O ya tienes alguno No olvides visitar erizumexico.com Tenemos eribebés muy lindos Tenemos disponibles Puedes preguntar por las promociones Y además tenemos todos los productos que tu bebé requiere Hábitats, alimentos, sustratos, refugios y mucho más Así que no olvides visitar erizumexico.com Gabriela Damesco pregunta Mi erizo tiene su oreja rota y muy seca ¿Qué puedo hacer? Probablemente tenga ácaros u hongos en su orejita Puedes aplicar un producto que sea acaricida o fungicida En el IZU México tenemos a spray fuerte Lo puedes colocar con un cotonete en su orejita directamente Más o menos cada 3 a 5 días Depende de qué tan grave o qué tan fuerte esté Puedes mandarnos un apodito Y te guiamos con un poco de asesoría Para que puedas tratar a las orejitas de tu eribebé Vamos a la sección de los saludos Donde les enviamos un saludo muy especial A todos los que comentan y nos siguen en nuestro canal de YouTube Si no lo has hecho aún es el momento Está en la parte de abajo Es muy rápido Es gratis Así que hazlo ahora Un saludo muy especial a Mandelay Ackerman Y también un saludo para Gabriela Lira Un saludo a los dos amigos Y por último pero no menos importante Para Kevin Caled Castro Un saludo amigos De verdad nos da mucho gusto que vean nuestros videos Los hacemos con mucho cariño Así que si te gustaría tener un eribebé Algún producto No olvides visitar nuestra tienda De esa forma nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes No olvides compartirlo con tus amigos Familiares y personas que probablemente puedan servirle Si te gustaría saber más de los eribebés Algún tema en específico Por favor déjalo en la parte de los comentarios Y en los siguientes videos estaremos creando contenido para ti Y tú el eribebé Mi nombre es Alex Serrano Y nos vemos en el siguiente El E-Sortillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!